El objetivo de este video es básicamente que se les haga agua a la boca Vamos a mascar unos tostitos Preparados, que pesan como un kilo Engordaremos un kilo al instante Más Que Más Pues miren, aquí tengo mis tostitos, en verdad que están bien pesados Y No manches, se me está haciendo agua a la boca bien cañón Miren, tiene queso amarillo Queso blanco rallado Salsa valentina, salsa botanera Salsa de ajonjolí Elote cocido Mayonesa, crema, queso Y muchas cosas más engordativas Y no puede faltar mi vaso de Refresco Déjenme los antojo Necesito hacer los que va a venir Miren, vean esta Esta deliciosura Mmm Mmm Ay perro Me encanta esto Esto es una de mis botanas preferidas Mmm Es un manjar de los dioses de 10 de 10 este Miren Miren No se les antoja Mmm Mmm No manches, están súper pesados Mmm Ja, ja, ja Que me la revuelvo porque Tienen mucho chile arriba Este es un manjar, miren donde revolví Se hicieron más rojos, mira Por toda la salsa que trae Mmm Pero me pasó al patrocíname ya Ahora mismo Espero que no estés viendo este video a las 2 de la mañana o 3 Porque no vas a tener donde comprarlos Mmm Verdad que es bastante, miren Está bien pesada Mira Coca Buenísimo Mi adicción es comer Mmm Alimentense sanamente Sigan mi ejemplo Es que esta mezcla de sabores Es de lo mejor del mundo No se si en otros países conozcan esto Pero Es un En serio es un manjar Tienen que probarlo Creo que de tanta salsa De tanto queso y crema Los tostitos se hicieron súper aguados Que ni siquiera Los alcanzo a ver Se desaparecieron Mmm Comenta ¿Cuál es tu botana favorita? Mmm Perdón si mis masticadas Escuchan muy feo Pero lo estoy disfrutando tanto Mmm No manches Acabo de engordar un kilo Con esto 10 de 10 Lo siento Mmm 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 Mmm